Hola amigos, bienvenidos a Clásicolandia, el mundo de los libros clásicos. Mi nombre es José Agustín Lullón y quisiera decirles que en este canal, este es el primer video que estamos grabando, hablando sobre un libro clásico, por lo que sería importante recalcar que en este canal de YouTube se estará más adelante tratando lo que sería el caso de libros clásicos. Por cada video se hablará de un libro, ya sea una novela clásica, un poemario clásico, un drama clásico, un libro de historia, de filosofía, siempre y cuando ya sean libros clásicos que hayan sido reconocidos a lo largo del tiempo como tal. En el día de hoy hablaremos sobre un clásico indiscutible de la literatura universal, que es el Doctor Chivago, del escritor ruso llamado Boris Pasternak. Y quisiera decir, pues, que este es un libro que ha tenido una gran peripecia comercial y a la vez crítica, puesto que en la fecha en que se escribió, o mejor dicho, en la fecha en que se intentó publicar, generó una gran polémica y las principales editoriales rusas de mediados del siglo XX se vieron, pues, en la obligación de rechazar el libro. Y entonces Pasternak tuvo que acudir a Fratinelli, que era un editor muy atrevido de la época. Y entonces, así se pudo publicar por primera vez esta novela, en 1957, y se publicó en Italia. Al año siguiente, la principal editorial europea del momento, Edición Galimar, la publicó en Francia. Y la acogida fue tan impactante, que el libro fue inmediatamente traducido a 18 idiomas. La edición, valga la redundancia, o vale decir, fue preparada en tres ediciones separadas, en inglés, en francés y, por supuesto, en ruso. El libro fue muy polémico. Pasternak fue incluso perseguido por algunas autoridades rusas, ya que el libro había sido muy controversial. Y algunas de esas autoridades rusas vieron en el libro una especie de ataque al régimen soviético. Aunque otros decían, y veían en el libro, que era todo lo contrario. Pero, de todos modos, el libro fue prohibido en Rusia. Pero, no dejó de leerse en los principales países europeos, hasta el punto de que ya en ese mismo año, de 1958, se le concedió a Boris Pasternak el Premio Nobel de Literatura. No obstante, él se vio la obligación de rechazar dicho premio, siendo el primer autor en haber declinado el Premio Nobel de Literatura. El libro siguió siendo prohibido en Rusia, y no fue sino en 1988, cuando el mismo se permitió por primera vez en Rusia. Y fue gracias a las gestiones realizadas por el hijo de Pasternak, quien se encargó de difundir y de publicar las obras de su padre. Estamos hablando del año 1988, como ya dije. Pero ya para esa fecha, Pasternak había muerto. Al año siguiente, en 1989, dicho hijo de Pasternak se dirigió a la Academia Sueca a solicitar el Premio Nobel, que había sido rechazado por su padre en 1958. Y así entonces, se le entregó al hijo lo que Pasternak se había visto obligado a rechazar por las presiones políticas de la época. Este libro realmente es muy emocionante, donde se reflejan las principales pasiones humanas y las complejidades humanas, los pros y los contras del alma humana, puesto que es una novela que refleja con una totalidad muy abarcadora lo que es realmente el sentido de las guerras, el amor, las interioridades de la psicología humana, los conflictos sociales. También es un libro que está narrado con una maestría tal que es posible que las mayorías de los lectores, como en el caso mío, se mantengan interesados desde el principio hasta el final. Puesto que el personaje central, que es el doctor Yuri Andreyye Bechivado, es un personaje muy bien facturado y que nos atrapa desde el principio, porque está muy bien caracterizado y ese personaje y los demás hacen que, como lectores, nos compenetremos cada vez más en la lectura de este libro. Así que, señores, los invito a leer dicho libro y que lo disfruten. Así que, nos vemos en una próxima entrega, donde estaremos hablando una vez más de otro libro clásico. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.